Un aplauso. Para la colección de entrenamiento, Puma implementó un diseño atractivo personalizado a los colores del club, siguiendo la misma línea, contiene Drysdale pensando en el movimiento natural del cuerpo y aquí vemos a los jugadores. Así es, invitamos a los jugadores a que parte del escenario, invitamos al público a ver la pantalla donde se proyectará un video del nuevo Chelsea Guerrero explicando su tecnología. Gracias.